Y de regreso a el show de Raymond y ahora aquí está Lorenzano, el contable, hoy el Banana Split. Ya estoy enfonado, estoy molesto. Entonces, el matrimonio, el matrimonio, las mujeres, que es mucho fácil, las mujeres. Entonces, siempre, uno tiene la culpa, entonces las mujeres, las mujeres nunca tienen la culpa, las mujeres nunca tienen la culpa. Sí, sí, claro, se tiene que tener cuidado porque se las coge el padre de collo. Pero, no, ya, ¿cómo es? Hoy, le voy a pegar un clase cuernazo a la donna mía para que se acuerde lo que se está haciendo y yo lo digo. Yo te lo juro, como que me llamo... ¡Los Diablo! ¿Ha volado? ¿Dónde está usted? De aquí, pisando todos los talones. ¡Eh! 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 A ti te vea como te gusta, ¿a? Oiga, eso no son los talones. Nada, pero es lo que a ti te gusta, mira gordito. Estoy aquí para advertirte que este día tendrá para ti un final frío y doloroso. Un final frío Y... ¿Y qué es lo que digo? ¡TODOROSO! Mira, gordito ¿Te gustaría ser el hombre bajito del mundo? Aseguro que sí ¡Ay, qué rico tú estás, mamita! ¡De diablo, me voy! A mí usted no me mete miedo ¡Hábleme que me voy! ¡Hábleme la puerta! ¿Te vas? ¡Ábleme! ¡Ábleme la puerta! ¡Hacia! Bueno, ahora sí Tan pronto llegue la... ¡Ay, papi! ¡Papi, qué paro! ¿Qué te pasó? Que me llamaste tan alterado El celular del carro, papi ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué? Tuve una discusión con la mujer ¿Y sabes qué? Hoy, aquí mismo Venga para acá Hoy, aquí Voy a hacer el amor con usted Aquí ¡Ay! O sea, papi que Hoy al fin me vas a dar Ya ni qué, qué Con el spaghetti ¿Con qué? Con espagueti. Y si quiere también podemos ponerle unas cuantas albóndigas. ¡Ay, papi! ¡Ay, sí, papi! Pero hoy me cumplí un deseo que tengo. ¡Ay, mi amorcito! Un sueño, una fantasía. ¡Ay, qué! Lo vamos a hacer aquí debajo del escritorio. ¡Ay, sí, papi! ¡Yo primero! Usted primero y yo después. ¡Ay, sí, papi! ¡Ay, sí, papi! ¡Buenas! Octavo, contable. Eh... Puedes pasar. Buenas. ¡Buenas! No, 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 no. ¡Ay, qué! ¡Ske-ske-ske-ske-ske-ske! ¡Ske-ske-ske-ske! Momentito que estoy arrollado. Tengo que enviar un fax y rápido... ¿Qué? ¿Qué nos trae por aquí? Señor Lorenzano, este, le voy a contar algo que realmente usted ni lo va a creer. Ay, ya usted me sigue cansado por eso que no lo va a creer. Usted dice, ya, mire, ya le creo ya. Dese cuenta una vez, ya está bueno, ya. Su mujer, este, ya. Es que no es eso, es que... Ah, dígame. Como puede ver, pues, este, abrimos una tiendita de mantecados, ¿verdad? Aquí veo, sí. Y la sorpresa que me llevo yo, cuando entro a la cocina, y veo a mi mujer embarradita de helado, ¿eh? Y al hermanito mío aquí, comiéndole todo el helado. ¿Comiéndole qué? El helado. De helado, de frente, de espalda, papi. Espera, yo no sé de qué tú te quejas porque yo hice lo que tú me dijiste. Antes de poner los mantecados a la venta, a la venta, pruébalos. Tú dejaste los pasitos que te quedaron, las barquillas que te quedaron. Pues tu mujer, mira, se acostó en el counter, yo le empaboné bien chévere, y probé los mantecados. El de vainilla está bueno, pero el de papá ya está. Mi coche es bueno. Y me deberías agradecer que te la dejé limpiecita. La dejaste limpiecita, ¿verdad? De arriba a abajo, papi. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Esto no va a ser lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Oye, Sayan. Ya me voy a sentar tranquilo, porque tengo que tener babilla para eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el turno, Alberto! ¡Ah! 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 Toqué final! ¡Ah! ¡Ah! Se quedó chévere, fíjate, porque se te olvidó un ingrediente. Pero yo te lo sirvo, no te preocupes. Vete por aquí, papi. Tú no vas a hacerlo. Vete por aquí, tranquilo. Tú vas a ir a casa a mí. Esto es un boteo federal, tranquilo. Tú vas a ir tranquilo. ¿Ustedes saben cómo está el Pennyway ahora mismo? ¿No sabe? No. Porque tiene la joyería fría ahora, papi. ¿Tú sabes qué, Delgadito? Véjame, no te. ¡Ha comenzado la guerra! ¡Momento! 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 ¡Ustedes son helados! ¡Digo, hermanos! ¡Yo ya quiero a ti! ¡Yo ya quiero! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No, pero! Aunque, pensándolo bien, la idea del helado y la cherry es buena. ¡Voy a buscar una toalla y enseguida vuelvo. ¡Voy a buscar una toalla y enseguida vuelvo! ¡Mantecadito! ¡Mantecadito! Ay, ¿cómo te odio, maldito? ¿Por qué no te buscas tu propio macho y me dejas al mío tranquilo? Porque aquí, el que vio el macho primero fui yo. No, querido. Arranca. No. Arranca. Que no. Arranca. Muñequita, mi cuchicuchi, mi bebé, ponte todo este mantecado que me lo voy a comer todito. ¡Todito, todito! ¡Todito, todito! ¡Todito, todito! ¡Todito, todito! ¡Todito, todito! ¡Todito, todito! Mantecado, ¿verdad? ¿Eh? Mantecado, ¿verdad? ¡Todito, 충분ito! ¡Estoy simpato! ¡gicido! ¡Todito, relied! ¡Todito, trägt! Y ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, tú querías mantecado y yo te preparo el Bananas Play. ¿Hasta el nudo con la cherry? ¿Qué me habrá querido decir el amolao cuando habló conmigo? Te lo dije, que ibas a tener un final frío y doloroso. ¿Puedes empezar a comer? Claro que sí. ¡Pero si me coges!